Pero hoy hemos batido el récord de Tía Buenas Vamos a dedicar esta canción, mi amigo Dani y yo A las chicas de Madrid, las mujeres más guapas del mundo ¡Me cago en la leche! No, 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 no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Brázame fuerte Corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú, tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Madrileñas, os queremos Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Vosotros dos Te quiero, te quiero, te quiero Me ch не cuyo, te quiero, te quiero Venga Madri más alto Venga Madri más alto Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ¡Venme la última! Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero